Y continuando con el manga del simpático y la gal, y antes de comenzar te invito a que te suscribas, comparte y deja tu like para continuar haciendo estos videos. Al ultimo no le fue tan bien, así que que tal si le ponemos una meta de 100 likes para sacar otro video. Y esta vez continuamos en el capitulo numero 3 titulado, en la escuela de hinos. Y esta vez podemos ver a este wey, como si no, el wehara regañando a la Miyamoto, diciéndole que es mejor ocultar su relación de todos los compañeros de la escuela. Algo que pone un poco triste a la waifu, diciéndole que bueno, pues no están saliendo, pero el wehara le dice que no, simplemente están fingiendo ya que ninguno de ellos tiene experiencia en el amor. Aquí la Miyamoto le dice que bueno, tiene un poquito de sentido lo que dice, es de esas personas que le gusta mantener las cosas en secreto. Algo que también le gusta a él, aunque el wehara dice que no lo hace por eso, simplemente que el Miyamoto es la chica más popular entre los chicos. Y seguramente podrían surgir malentendidos, déjate tú los malentendidos que te vayan a querer partir tu madre. La Miyamoto como siempre jugando con las emociones de este pobre chapaquito le dice que está bien. Todo sea por crear el manga de romance de sus sueños, y que será un gusto ser su novio. Después de un rato podemos ver al wehara dibujando. Y curiosamente comienza a dibujar a Miyamoto, algo que hace pues poner medio nervioso a este cabrón, mientras se pregunta que chingados está dibujando. En eso alguien recibe un mensaje, y el wehara comienza a recordar que esta chica le pidió su line, y para obtenerlo le quiere quitar el celular. Este cabrón no quiere mostrarle ese celular, ya que los únicos contactos que tiene es el de su hermana y de su mamá. Pero al final deciden intercambiar sus contactos, y Miyamoto le dice que si algún momento este wey se siente solo, puede contactarla cuando quiera. Más tarde podemos verlo cenando con su mamá, donde esta se da cuenta de que el chamaco no deja el celular por ningún motivo. Y esta le pregunta que si acaso hizo a mí. En ese momento comienza a sonar el celular, y el wehara se levanta de la mesa para contestar, mientras su mamá lo regaña por irse corriendo de la cena. En ese momento se da cuenta de quien le marcó fue su hermana, el cabrón ya lo regresa a cenar y simplemente se pone a dibujar su manga. En eso su celular vuelve a sonar, este lo toma y contesta, creyendo que es su hermana. Pero no, en esta ocasión es Miyamoto, la cual le pide un favor, que vaya a la escuela. Este finalmente llega, y se topa con que la chica ya lo estaba esperando. Este le pregunta el por qué motivo le pidió llegar a estas horas, pero Miyamoto le dice que también es interesante experimentar la escuela de noche por el bien de sus mangas. El pinche del wehara ya se estaba haciendo otras imaginaciones, aún así decirle compañana. Y es aquí donde nos presentan un panel enorme del culete de la protagonista, sumamente necesario para la trama, ¿verdad? En ese momento la waifu se atora en la ventana y le pide al prota que la emburre. Y entra a ser wei, pues no sabe si hacerlo o no, porque pues tiene ahí toda la magnificencia, ¿verdad? Y bueno, ya están dentro de la escuela y la chica como siempre bien animada y gritando a lo loco. Parece que se le había olvidado algunos papeles y pues quería ir a recogerlos. El wehara dice, bueno, pues ya recogimos tus cosas, es momento de irnos. Pero la chica no quiere, quiere experimentar la escuela de noche. Ya voy a dejar ese mugre, la chica comienza a fantasear que quizás escuche un piano sonar en la sala de música. O quizás un maniquí del cuerpo humano persiguiéndolos entre las sombras. A pesar de que el wehara no está muy seguro de querer quedarse de noche con esta chica, esta logra llamarle la atención algo y curiosamente es la piscina. Esta pone su patita para probar que tan fría está el agua, mientras el wehara se le queda bien. Y después de tres minutazos pasamos a algo interesante por la trama. Miyamoto le pregunta a wehara si acaso está avanzando en su manuscrito, pero este dice que no. Simplemente hace algunos garabatos, pero nada semejante a un manuscrito. Este le pregunta que si acaso no tiene miedo al dibujar manga, ser evaluado por otras personas. Es como si te negaran algo que te parece interesante, es como si te negaran una parte de ti mismo. En ese momento la Miyamoto empuja al pobre chamaquito, mientras esta también se avienta. Mientras le dice que en este lugar no están permitidos los pensamientos negativos. Para crear un manga interesante en este momento, enamórate de la persona que está delante de ti. Y este dice que sí. Aunque de nuevo los pensamientos negativos abundan en su cabeza. Es que simplemente esta relación es fingida, no debería importarles tanto. Pero Miyamoto le dice que deje de decir esas cosas. En eso la muy culé comienza a meterlo debajo del agua. Y el Wehara hace lo mismo, regalándonos una escena bastante bonita. Bueno, ya dejando de lado esto, podemos ver que ya están un poquito más tranqui. Mientras comienzan a reclamarse porque se metieron hasta el fondo de la piscina. Además de que la chica obviamente comienza a mostrar más pechonalidad y más ricura. Y es aquí donde me recuerdo que esta madre tiene texto. Parece que Miyamoto quiere que Wehara le llame por su nombre, Nina. Además de que pregunta el de Wehara, que curiosamente se llama Yuki. Tal parece que el chiquillo no quiere llamarla así, debido a que se siente nervioso al hablarle tan informalmente. Pero al final, por el manga, este decide llamarle por su nombre, Nina. Aunque esta no le dice Yuki, simplemente se le queda viendo con una enorme sonrisa mientras le responde que sí. La Nina bien emocionada le pide que de nuevo lo vuelva a decir. Pero el Wehara le dice que ni madres, ya se va a su casa. Mientras deja a Nina toda solita y bien chiviada la morri. Parece que muy gal y muy extrovertida, pero sí le llegó que el chavito este le llamara por su nombre. Y con esto terminamos el episodio. Y sí, fue demasiado corto para hacer un manga que sale cada mes. Y bueno, creo que lo único rescatable de este episodio, además del tremendo panel del culete de la prota. Creo que es la inseguridad por parte de Wehara. Este chiquillo parece ser el más sensato en esta relación. Además de darnos cuenta de que sí hubo un impacto fuerte por parte del mangaka que evaluó su obra. Este se siente como si le hayan prohibido una parte de sí mismo. Algo que le gusta, algo que es importante para él. Curiosamente, tiene razón. Y la verdad es que me sentí un poco mal por él. Puedo llegar a entenderlo ya que yo estoy criticando su propia obra del mangaka. Es como si yo le estuviera privando de poder expresarse como él quiere. Aún así, creo que Wehara lo está exagerando. El mangaka jamás le dijo que no tenía talento o que su escritura era basura. Simplemente le dijo que lo puliera. Es normal que al intentar hacer algo nuevo, tengas algunos problemas. Por ejemplo, mis videos. Cuando comencé, obviamente no eran como los que estoy haciendo en este momento. Y estoy seguro que durante los años en los que lleve este proyecto, voy a ver estos videos y voy a sentir que los estaba haciendo fatal. A veces hay que aceptar la crítica e intentar mejorar. Obviamente, hacerlo a tu ritmo y a tu estilo, sin perder aquella esencia que te gusta. Estoy seguro que si el Wehara dejara de estar haciéndose pajas mentales, yo hubiera corregido el manga que estaba criando. Y creo que quizás esta relación le muestre esa perspectiva diferente del romance. A veces nos hacemos una idea equivocada de lo que es una pareja. Y obviamente este chiquillo las tiene. Algo muy común para la edad que... Así que quién sabe, quizás esta relación no sea tan mala idea. Y pues bueno, con esto terminamos el episodio. Y ya se la saben, dale like, suscríbete y comparte para que esta comunidad siga creciendo. Nos vemos en una próxima ocasión.